En otra información, la solicitud del cantante Ricardo Arjona para que se deje sin efecto el embargo de sus equipos musicales tendrá que esperar hasta mañana, ya que el juez de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional aplazó el conocimiento de la misma para que las partes intercambien algunos documentos del proceso. La acusación de Cabrera contra Arjona es por abuso de confianza por una deuda de 700 mil dólares, debido a que en el 2015 al cantante se le contrató para realizar varias presentaciones, de las cuales faltaron dos por ejecutarse.